¡Gracias! ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos niños que les vean el abrazo del papá? ¿Dónde están los niños que les vean el abrazo del padre? Si nunca tuviste todo el abrazo de un padre y una madre ¡Aquí está su amor! ¡Deja que él te abrace ahora! 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 ¡Su paternidad está aquí para darte identidad! ¡Él está aquí para darte identidad! ¡Muchas veces nos amamos como un hueso donde tiene un padre celestial! ¡Un padre que te ama! ¡Un padre que te dice yo lo secreto o lo íntimo! ¡Él te formó un hueso por un hueso! ¡Él te da identidad de esta noche, él te da identidad! no no De la lágrima de mi corazón Mi sentencia, mi sentencia Padre mío, no me sabriste fuerte De la lágrima de mi corazón Mi sentencia, mi sentencia, mi sentencia Mi sentencia, mi sentencia, mi sentencia Padre mío, no me sabriste fuerte Alguien tendrá fuerza todavía para levantar tus manos hacia el cielo Y decirle conmigo fuerza, vamos, vive Tú sabes que te amo 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 De su sombrero Y la gloria Y la gloria Y la gloria Y la gloria Y el cielo una vez más Y cántale conmigo Cada lágrima De mi corazón Cántale fuerte Dice que Dice que Te amo Madre Mío Una vez más y se lo vuelve a dar la lágrima de mi corazón Díselo que te amo, díselo que te amo 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 Si no tienes fuerza todavía para adorar a Dios, díselo fuerte y contigo, vamos. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te adoro. Yo siempre, yo sin ti, yo soy un pedón mío. Madre, mi Dios. Madre, mi Dios. Una vez más, yo sé que tú puedes levantar tu voz más fuerte. Cándale conmigo con pasión hacia Dios, díselo fuerte, díselo fuerte, vamos. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te adoro. Y yo sin ti no puedo vivir. Madre, mi Dios. ¿Alguien podrá levantar sus manos hacia el cielo, por favor? No vamos a terminar este tiempo de adoración ahí con los dos manitos levantadas hacia el cielo. Levántalas hacia el cielo, levántalas hacia el alto. No olvides que esta palabra ya da significa levantar las manos. Es una expresión como cuando un niño corre a los brazos de su padre. Dile, papá, aquí estoy. Dios no es como ese padre que tú tal vez tuviste. Dios es un padre amoroso. Dios es un padre maravilloso. Si tú eres hijo, levanta tus manos hacia el cielo. La palabra dice que cuando el hijo pródigo se fue de la casa. Dice que cuando él regresó le dijo a su padre, padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando el padre habló, el hijo, traigan el mejor calzado, el mejor vestido. Maten al becerro más gordo. Mientras que el hijo volvió con la mentalidad de jornalero, el padre todavía lo seguía mirando como hijo. Hay muchos cristianos en este tiempo que tienen la mentalidad de jornalero. Están todavía adorando con la mentalidad de esclavo. Déjame decirte algo. Tú puedes haber fallado. Muchos pueden haberte fallado en la vida. Pero hay un padre que te dice, aunque tú más fallado, mis planes siguen para tu vida. Los planes de usarte. Los planes de levantarte. Los planes de hacer algo grande contigo. Todavía siguen ahí. ¿Dónde están aquellos que son hijos de esta noche? ¿Qué aláverán, rey y rey? Sí, señor, mi señor. Quiero llorar en tu movimiento. Quiero llorar en tu brazo. Mi vecino. Que sin ti no puedo vivir. Que no puedo, no puedo. Con eso puedo subir. Quiero llorar en tu movimiento. Quiero llorar en tu brazo. Y decir Que sin ti no puedo ir Y decirme Que sin ti no puedo ir Aleluya Jesús Aleluya, Aleluya No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo Vivir sin ti ¿Dónde estamos hijos esta noche? Que levanta su mano mirando de la mano Gracias, Am catalyst 1 No puedo, no puedo Que levanta su mano me Vamos a girar Que levanta su mano me Agrega Cribe Y con este licor 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 Y con este licor